No soy nada, no soy esta tata, pero en toda agua fresca, mi recuerdo de luz. Camino sobre el sol, que nos cae en el pensiero, que no sigo a ver más, mi recuerdo de luz. Se rivedo luz, se rivedo luz, me torno al mio sorriso, mi sento un paradiso, eccovo dell'amore. Sozionare, 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 reanudare, reanudare. Sozionare, sozionare, mięto. Miel domani, strinco le mie mani, strinco le mie mani. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!